Ave María Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, se me guía Madre mía, de mí tan piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Amarte, oh madre, es mi consuelo Amarte siempre y cada vez más Oh madre mía en el cielo Alguna vez te quisiera mirar Ave María Madre de amor y de bondad Alumbra mi alma, se me guía Madre mía, de mí tan piedad Solo tú podrás mis pesares calmar Mis pesares calmar Ave María Amarte siempre y cada vez más Amarte siempre y cada vez más Amarte siempre y cada vez más